Desde la invención de los primeros sistemas electrónicos de comunicación en la década de 1830, el mundo ha ido cambiando. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, están evolucionando a un ritmo cada vez más vertiginoso, transformando así el mundo que nos rodea. En 1998, las Naciones Unidas propusieron un nuevo marco para el diálogo mundial sobre la incidencia de la tecnología. Conocida como Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, o por sus siglas, CMSI, esta reunión constituyó la primera discusión a nivel de cumbre en las Naciones Unidas abierta a todo el mundo. Queríamos conocer la opinión de todas las personas interesadas del mundo, porque, si la tecnología va a mejorar realmente nuestras vidas, nadie puede quedarse al margen del debate. Todos juntos, acordamos un proyecto con el fin de encauzar el acceso equitativo a las TIC y el desarrollo continuo de estas tecnologías. En la década transcurrida desde entonces, estos principios han conformado los esfuerzos mundiales por utilizar la tecnología en pro del desarrollo y la innovación. Hoy en día, el proceso de la CMSI se presenta como un diálogo mundial integrador permanente, destinado a VILAR porque aprovechemos al máximo el poder de las TIC para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y cada año, el foro de la CMSI brinda a la comunidad mundial la oportunidad de evaluar los logros y los déficits que aún persisten. La CMSI sigue siendo la plataforma mundial más abierta, integradora y accesible que existe para abordar la forma en que la tecnología está cambiando y enriqueciendo nuestras vidas. Las TIC resultan esenciales para lograr un verdadero desarrollo sostenible a escala mundial. Asegurémonos de no dejar a nadie atrás.